saludo miente bendiciones le abrazo hermano joan heredia y que les puedo decir el vídeo que ustedes están a punto de ver estoy en el trabajo como pueden ver no estoy en casa el vídeo que tengo a punto de ver es un vídeo donde cuando fue a guitar center si hubiera si hubiera puesto todo en un solo vídeo hubiera sido algo de 30 minutos 30 minutos o 20 minutos y no quería hacer eso es mucho para editar y es mucho para que ustedes se mantengan escuchando y viéndose que después de cinco o diez minutos los pierdo a cada uno de ustedes lo que hice fue lo corte en parte para que ustedes puedan disfrutar parte por parte y mañana estaremos subiendo un vídeo donde hicimos un review de un nuevo piano de william yo creo que la marca william creo que creo que sí pero nada mañana vamos a estar subiendo ese vídeo y el vídeo que estás a punto de ver es mi calificación de tres pianos para las personas dependiendo en el nivel donde estén principiante con experiencia o intermedio intermedio y experto recuerden estoy haciendo esta lista basado en lo que está disponible en la tienda así que nada bendiciones y que disfruten este vídeo hasta la próxima vamos a hacer una secuencia de la línea de piano que yo recomiendo dependiendo del nivel musical donde tú estés ok vamos a encontrar uno para principiante intermedio y avanzado así que vamos a ver qué encontramos para principiante como número uno un yamaha pbs 453 de verdad que han avanzado mucho porque de antes no tenían estos pianos tan baratos voy a regalar uno de estos pianos cuando lleguemos a 100 mil para principiantes este yamaha pbs 453 o si yo no conozco el bolsillo de cada uno de ustedes pueden escoger el williams que le enseñe por 80 dólares yo creo que está regalado si es para aprender para saber si de verdad quieres aprender el piano o no pero si sabes que estás verdaderamente interesado en esto de la música puedes hacer esta inversión por este piano así que vamos a buscar algo para alguien intermedio para alguien más avanzado yo recomiendo te llamas a dgx 660 te sientes bien yo quisiera tener yo quisiera tener espacio en mi casa para comprarme un piano de 88 tecla este piano cuesta 700 dólares fue un cambio mucho si un cambio drástico pero vale la pena vale la pena así que se ve este piano por encima tiene muchas funcionalidades pero al final si quieres subir a profesional sigue hacia el próximo piano que son los pianos para profesionales ahora mi gente estamos en el piano más avanzado mx 88 este piano aquí se asignan diferentes sonidos y puedo encontrar cuatro sonidos al mismo tiempo el volumen de cada uno en estos cositos naps le dicen en inglés entonces esta pantalla es bien pequeña pero cuando aprendes a usarla tiene muchas pero muchas funcionalidades tienes muchos sonidos aquí para escuchar la guitarra suena bien la guitarra así que mi gente bendiciones le hablo su hermano Joan Heredia recuerden cuando vayan a comprar un piano cómprense algo que te hace un nivel porque si eres un principiante y no sabes todavía si estás interesado en aprender o no lo que es el piano quizás tú lo que estás es emocionado quizás lo que tú crees no es lo que es y cuando comienzas a tocar te vas a dar cuenta de que el piano no es para ti quizás otro instrumento sea el tuyo pero quizás el piano no sea el adecuado para tu vida por eso digo no te compres un piano de miles de dólares si estás solamente aprendiendo como principiante porque porque imagínate dos mil dólares en un piano y quizás te vas a perder quizás no vas a utilizar las funcionalidades que trae el piano al 100% porque porque apenas solamente no sabemos las escalas y los acordes no sabemos hacer muchas cosas todavía en el piano cuando tú estés comprando un piano estos pianos que le presenté esta categoría o esta lista de estos tres pianos son basados en lo que estaba en ese lugar en lo que había disponible y que me aseguré que eran sensitivos al toque que cada vez que lo toque dependiendo la fuerza o la intensidad que uno le aplique le respondiera bendiciones a la vida de cada uno de ustedes le hablo a su hermano yo a Geredia y nos vemos en el próximo video no te olvides de darle like a este video y compartirlo también suscríbete y activa la campanita de notificación para que te lleguen todos nuestros videos también puedes ver este video también puedes ver este video que está aquí a tu lado y si te quieres suscribir suscríbete de este lado así que Dios te bendiga y te guarde nos vemos en el próximo video bye